Muy buenas tardes amigos y suscriptores del canal de finanzas, no paran las malas noticias sobre Binance y en este momento vamos a hablar tal cual como dice el título Binance US cancela, detiene los retiros y depósitos de dinero en efectivo y usted viene a este canal en vivo, estamos aquí en vivo señores y yo le voy a pedir que por favor le den gracias y si usted es uno de los primeros que este video le llega cuando el video se publica, véalo completo porque usted es que ayuda a que esta comunidad crezca, los que dan like, los que siempre están activos y los que apoyan es lo que hace que uno siga aquí día tras día, no importa que estemos mal seguimos aquí activos gracias a ustedes, así que yo le voy a pedir que le den gracias que le den like, perdón, a este video y que lo apoyen compartiéndolo con todo el mundo señores, hace unos minutos Binance US está trending en los Estados Unidos con 3.03 millones de seguidores desde dimensiones y usted entra, ojo, este video tal vez usted lo esté viendo mañana pero si usted está suscrito con la notificación activa usted es una de las 500 personas que se está enterando ahora mismo mira que estamos en vivo ahora mismo y hay 500, 499 personas 491 personas conectados viendo la noticia ahora mismo para que no digan después Marciano estás tarde, vaya de ahí mamón mucha gente haciendo mal a Malfot diciendo se jodió Binance US saca tu criptomoneda de los exchanges ahora pero yo le voy a explicar que es esto Binance US suspende todos los depósitos y retiros de la SEC ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Binance US está diciéndole a sus clientes que retiren su dólares del exchange no vamos a joder con eso ahora yo le voy a leer la parte lo que dice Binance US originalmente y después yo le voy a explicar originalmente lo que sucede ok yo le voy a explicar todo aquí dice directamente Binance US dice la SEC ha comenzado a utilizar tácticas extremadamente agresivas intimidatorias en su búsqueda de una campaña ideológica en contra de la industria estadounidense de activos digitales y nuestros socios comerciales no se han liberado del uso de estas tácticas lo que ha creado desafío para los bancos con los que trabajamos como resultado y en un esfuerzo de proteger a nuestros clientes y nuestras plataformas hoy estamos suspendiendo los retiros de dólares y notificando a los clientes que nuestros socios bancarios se están preparando para pausar los canales de retiro los canales de retiro Fiat USD a partir del 13 de junio del 2023 alentamos a los clientes tomar acción apropiada con su dólares en nuestra plataforma nuestra prioridad siempre ha sido nuestros clientes estamos tomando estos pasos proactivo a medida que por un tiempo hacemos la transición a un intercambio de solo cripto monedas para ser claro mantenemos la reserva uno a uno para todos los activos de los clientes cualquier tiempo de inactividad en el proceso de retiro puede ser el resultado de volúmenes elevados y cierres bancarios este fin de semana además el comercio las apuestas los depósitos y los retiros en criptomonedas siguen estando en pleno funcionamiento continuará defendiéndose vigorosamente a nuestros mismos a nuestros clientes y a la industria contra los ataques sin mérito de la SEC nuestro aviso a los clientes saque todo su dinero de Binance saque sus dólares ok por transferencia antes del 13 de junio ok esto es grave y esto es serio por eso yo no estoy durmiendo aunque estoy cansado con el avión saque todo su dinero de Binance US en dólares no todas sus criptomonedas ellos te están diciendo saquen el dinero que tengan en dólares todos los depósitos que si yo que el proceso estamos suspendiendo para comprar con dólares que está sucediendo aquí claramente Binance US quiere adelantarse a que la SEC no quiera venir a joder con ellos y está suspendiendo cancelando los retiros de dólares dólares la conexión que tú podías tener por ACH a dólares gringos lo está cancelando y listo marciano puedo sacar mis Bitcoin claro que sí eso no afecta marciano puedo sacar mi moneda USDC claro que sí eso no afecta es el dinero en dólares que tú lo podías conectar a tu cuenta de banco eso es lo que ya ellos no van a hacer ¿por qué? según lo que ellos explican es porque la SEC está usando todo tipo de maniobra para joder con el criptomercado mi misión aquí veo algunos veo algunos ignorantes ¿verdad? veo algunos ignorantes animales del monte que di que no que tú estás defendiendo a Sisi ok hijo de tu mamacita óyeme que tarde en la noche para yo te explicando mucha vaina tú piensa lo que a ti te dé tu maldita gana porque tú eres independiente a pensar lo que a ti te dé tu maldita gana ¿verdad? yo aquí estoy cumpliendo con la noticia esto no tiene que ver con Binance Global esto es Binance Estados Unidos ¿verdad? y aquí lo que ellos están haciendo lo que ellos hicieron ¿con quién fue? ¿en qué país hizo sucedió eso recientemente? yo hice un video de eso hubo un país míralo aquí hace cuatro meses míralo aquí Binance suspende transferencia bancaria en dólares y esto fue Binance Global que lo hizo ¿de quién fue esto? esa misma noticia fue hace cuatro meses que ellos es como hay exchanges que tú no le puedes meter dólares ¿tú entiendes? y ellos lo que dicen es vamos solamente a trabajar con criptomoneda tú traes tu criptomoneda y te intercambiamos esto claramente lo están haciendo por la jodedera que tiene Gary Glencer y la SEC tras el criptomercado completo la SEC quiere joder las criptomonedas total y completamente todas las criptomonedas y por eso su ataque en contra de lo más grande dígase Binance dígase Coinbase dígase ADA Solana y un montón de de criptomonedas más la SEC busca destruir las criptomonedas como la conocemos no los Estados Unidos no los Estados Unidos la SEC entonces parte de esto es la SEC estas tácticas extremadamente agresivas es acusando a los bancos y diciéndole a los bancos mira deja de estar socio con Binance deja de asociarte con Binance entonces Binance se adelanta a eso antes de que un banco venga y diga cerramos con Binance no ellos lo están haciendo ellos vamos nosotros a cerrar los retiros y los depósitos de dólares ¿cómo va a funcionar el exchange ahora? bueno tú coges tu bitcoin de donde sea y tú lo mandas a ese exchange para comprar y vender o por P2P por ejemplo en la República Dominicana para nadie es un misterio ¿verdad? yo te hablo de la República Dominicana porque yo soy dominicano y yo sé pero en la República Dominicana yo no puedo conectar mi cuenta de banco a Binance no se puede ¿cómo la gente adquiere criptomonedas? haciéndolo por P2P P2P haciéndolo de esa manera ¿ok? entonces es una mala noticia es un obviamente es un retroceso para para el mercado y para las criptomonedas y para todo y para la adopción espero que Coinbase no haga lo mismo Coinbase es mi manera de como yo tener liquidez porque Coinbase yo lo conecto a mi banco Chase y ahí yo compro y vendo dólares esto es lo único que se pone más complicado pero en verdad esto no tiene por qué afectar tanto a BNB la criptomoneda como tal no ha no ha no ha sufrido un movimiento con esta noticia porque en verdad esto es Binance Estados Unidos ok ese viejito de Gary está buscando que los otros políticos del Senado lo vuelvan a llamar a capítulo para regañarlo y soplarle el copete que no tiene ya tú sabes aquí en los Estados Unidos tú podías conectar tu cuenta directa a Binance pero eso es lo único que va a cambiar va a estar como en muchos países que solamente se usa P2P ok y listo y todo sigue normal solo P2P para Binance USA ok eso eso es lo que eso es lo lo que es mira como Binance aquí aclara que los los servicios de criptomonedas se mantienen completamente operacional muchísimas gracias señora a la persona que han dejado un super chat Gabriel mandó dos dólares y Jesús González mandó diez mil pesos colombianos ese viejito de Gary Glenn se está buscando que los otros políticos del senado gracias de verdad señores porque medio complicado estar aquí y y a esta hora esa es la noticia Gary Glenn también no yo creo que voy a hacer un video aparte de eso vamos a dejarle este video hasta aquí si les gustó como siempre una manita arriba Marciano Finanzas cierra sesión un canal chau a la chau Gracias.